En este video te quiero mostrar cómo crear filtros de realidad aumentada usando el motor de videojuegos de Unity. Lo primero que hice fue comprar este modelo 3D ya hecho de este helecho. Y a pesar de que lo puedes hacer con algo que se llama cartas, simplemente que sea un polígono largo, quise tener un poco más de geometría porque en este tipo de filtros dentro de Unity sí es posible tener muchos polígonos. Entonces lo compré en esta página que se llama CGTrader. Y lo que quiero hacer es extraer unas 3 o 4 hojas de diferentes tamaños, de diferentes formas, para tener un poco de variación. Voy a borrar todo lo que no necesito, conecto las texturas a sus respectivos materiales y ahora empiezo a seleccionar las plantas que quiero. Ahorita el objeto está completo, todas las hojas están unidas, entonces tengo que hacer una selección de polígonos individual y tengo que básicamente separar cada hoja de todo este modelo. Ya que tengo la hoja seleccionada, puedo invertir la selección y borrar todo lo demás. Después de aquí quiero cambiar el eje que esté en la mera punta del tallo, entonces simplemente uso esta herramienta y muevo el eje donde quiero que esté. Y aparte de poner ese axis ahí, quiero que esté en el centro de toda mi escena. Y para que las hojas se muevan de esta manera, lo único que tengo que hacer es crear el esqueleto y usar un componente que se llama Dynamic Bones, huesos dinámicos. Ahora voy a seleccionar el modelo de la hoja, no los huesos, y vamos a agregarle este componente de Dynamic Bone. Y lo único que tengo que hacer aquí es arrastrar el root de los huesos y para poder ver la animación tenemos que ejecutar el juego. Y así de fácil nuestra hoja se vuelve un tentáculo. Entonces es de aquí donde tenemos que jugar con los parámetros y sacar el tipo de movimiento que queremos. Y ya después con más tiempo pues le metí una corona, le metí este tercer ojo que tenemos aquí de Lolin, le puse el arete, el piercing de la nariz. Y de hecho me salió la idea de hacerlo como una tarjeta de Yu-Gi-Oh! como si este fuera, bueno como si tú fueras un personaje de una carta de Yu-Gi-Oh! Si te lo quieres probar, abre la aplicación de Filta y puedes buscarme. Vamos a la sección de Users y estoy como mexicano. Mexicano, seleccionas y vas a ir a Mis creaciones. Y esta versión final la titulé Coyotl Xochoptic. Y una cosa más, estos filtros son NFTs. Si no sabes que son NFTs, no te puedo explicar en este video, pero básicamente este filtro, te puedes probar este filtro en la aplicación y si quieres lo puedes comprar para tenerlo y ser dueño de esta maravilla.